La Paz La Paz Quiero llorar por su amor La Paz La Paz La Paz Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La Paz La Paz La Paz La Paz Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Echale ganas Mis queridos invasores de Nuevo León ¿Cuánto les debo por los 30 minutos de chamba que me hicieron en el día de hoy? Serán tres días, mi abuela ¿Tres días? Y otras horitas más Unas horas más En una palabra estoy hasta el tronco de deudas Con ustedes No se preocupen Les voy a dar un cheque No En F Eso quiere decir efectivo Efectivo Bueno, que tú lo llenas, mi abuela La vez pasada nos pagaste con cheque y rebotó Rebotó, Javier Sí No te preocupes Te voy a dar uno nuevo Y si te lo cambian Me dices para hacer uno para mí ¿Cómo ves, Lalo? No, dáselo Ahí nos vemos